¿Qué tal amigos? Yo soy Gaby y el día de hoy les voy a mostrar la vida en el rancho Ya amaneció y este va a ser un buen día Están despiertos Vámonos Me quiero un cafecito Un cafecito Vámonos 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 Huevito con chorizo y frijoles de olla y cafecito Bien salido Y vamos a subir, vayamos para arriba Vámonos Vámonos Desde aquí también podemos ver parte de la siembra de mi apá, son calabacitas, por ahí andan trabajando, ahí estamos a ver, ahí está mi tío, aquí está Lobito, Lobito, vamos a la terraza, porque esta cabana ya está terraza, tiene. ¿Y eso qué pesaban ahí o qué? El sorbo y maíz. ¿Qué llevaron el precio de la historia eso? No, se lo ganaron a tu papá. ¿Y eso qué es? Calabaza, ¿eh? Calabaza. Y ahí trae semillas. ¿Por qué son rojas? Está curado. En un mes sale todo. ¿Esas mangueras son de riego? Sí, una aquí, se brinca una. ¿Cada gota cae en la semilla? Sí. Vamos a la calabaza, vamos a ver el río. ¡Vente, Miller! ¡Vámonos! Bien, de acá se ven mejor los campos. Todo esto es tomate, salen para la venta. Todo esto se va y se vende a Ciudad Malte. Ahora sí, ya vamos para el río que está aquí abajito de la casa. Bien, ahí está la casa. Allá está la casita del árbol. Y para acá está el río, la bajadita. Y pues de acá sacan con una bomba, sacan todo el agua para sembrar ahí las calabazas. Vamos para allá. Miren, como este tronco muestra. blanco, son como los que ya deja el río. Ya están lisos, de tanto donde pasa el agua. Y estos se usan para decoración, mi mamá los usa mucho. Y pues también son vendidos allá, pues donde en la ciudad, ¿no? Donde se venden caros, que aquí hay tirados. Cuatro por cuatro. Es el medio de transporte de mis papás ahorita. De manera rápida, porque allá está la mamalona. Y la Cheyeneapa. Pues se chingó la moto. Se nos acabó el pedo. Ahí viene la mamalona, auxiliarnos. Miren el auxilio vial de aquí elegido. Llegan los ángeles verdes a auxiliar. Que pasan en el rancho. Se descompone la moto y llegan los tractores. Que hubo. Ahí quedó. Ya nos volvamos con el tractor. Vamos a ir por otro lado. Hola. ¿Tú vas a ir? No, no! No, 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 no! No, no, no. Si no, no, sí. Los mátame, los mátame, los mátame, los mátame. ¡Suscríbete al canal! esta es la carreta antigua esta es de que era? esta era una chapolleadora antigua chapolleadora? del caldo esta asi las estan asi el numero de piezas donde dice el año? no el año no dice el numero de piezas el numero 2 cuantos no valdra este? este es de mi papá 19... 18? algo asi mi abuelita lucia es mi mamá reinosa exportada son mis tios cuando estaba esta casa? no te acuerdas? esta casa esta desde que estaba mi abuela esta ya tiene años esta casa ya es material pero antes la casa de medio era la casa de mi abuela se ve allá se ve allá unos que 150 o 200 años 200 años 200 años pegados a la sierra tenemos que ir al baño de pozo hasta la sierra cuando nos di a chorro todos estamos en la noche en la madrugada todos en la sierra jajaja 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 en el bosque muerde eh? hola en este árbol habían dos barquitos unos que brillaban mucho aquí andamos en las tierras de mis abuelos, todo esto es mano de león ya casi están, tardan tres meses 90 días desde que se siembran hasta que crecen y por allá también hay flores de zempasúchil que apenas están ahí abriendo estas ya para unos 15 días más y ya terminan de abrir completamente pero están, pero si bonitos miren nomás miren nomás toda esta con obra de mis abuelos mi abuelo león, mi abuela venita aquí ando con mucho cuidado para que no se rompan, no se estropienen esta plantita está muy rara, la verdad yo no la había visto la otra de por acá por eso se llaman manos de león miren nada más que bonito de atrás está la sierra todo se sierra de la sierra del río pero ahí hay un río que es un buen río vamos la calle sin dueño no se fallaba pero por allá decían que se aparezca la llorona mi abuela venita abuela venita abuela venita abuelita a que salude abuelita hola hola va salir en youtube ay me da vergüenza es de rancho vamos a entrar a un lugar aquí solo abandonado pero lo tienen cuidado donde hay trailas y rastas ay este de que es este de que es ahora con la que amaban antes oh este es manual verdad sentados este también es para para maro también es para maro mira este trae los discos la llanta la llanta curva la llanta la llanta la llanta la llanta la llanta la llanta vamos caminando aquí desde allá hasta la entrada hasta acá ha elegido cuánto tiempo es desama desde allá donde pasa donde deja el autobús estamos en media hora caminando mamás pero nosotros fuimos nada más aquí a la entradita donde empiezan las casas a tomar unas fotos que allá en la entrada cuando venían de noche dicen mis papás que se miraban tres bolas rojas entre la sierra dicen que eran las brujas pero quien sabe allá en la presa también se desaparecieron tres monos sin cabeza a Keta no? a Keta que uno tenía dos tenían unas antorchas y uno unos tambores palabras que se dicen aquí en el rancho no se dice vistes se dice vites no se dice vamos para allá se dice vamos para allá no se dice traía se dice traiba no se dice trajiste se dice trajites ¿es estado amigos?